Bueno, saludos a todos por ahí Nuevo tema, el Dreadmaray No te asustes ahora Acaba de salir hace como 6 horas atrás, no sé Y aquí la tengo para todos ustedes Los que quieren aprenderla a tocar Muy fácil, solo tiene dos acordes Y les explico todo como tocar los arreglos Que yo tengo al final, ¿ok? Y como siempre Te envío Un placer Puedes sentirte en el fondo del mar Pero siempre habrá aire donde buscar Correr, correrás, mirarás, mirarás Y siempre una salida encontrarás No, 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 no te asustes ahora No, 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 disfruta el pasar No, 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 son tesoros las horas No, 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 amor y verdad El horizonte siempre queda lejos Pero sin caminar llegarás La ruta es muy larga El calor muy intenso Siempre hacia adelante No mires atrás No, 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 no te asustes ahora No, 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 disfruta el pasar No, 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 son tesoros las horas No, 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 amor y verdad No, 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 no te asustes ahora No, 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 disfruta el pasar No, 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 son tesoros las horas No, 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 amor y verdad El horizonte siempre queda lejos Pero si caminas llegarás La ruta es muy larga, el calor muy intenso Siempre hacia adelante, no mires atrás No, 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 no te asustes ahora No, 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 disfruta el pasar No, 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 son tesoros las horas No, 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 amor y verdad No, 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 no te asustes ahora No, 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 disfruta el pasar No, 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 son tesoros las horas No, 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 amor y verdad Amor y verdad Amor y verdad Siempre sea delante No vides atrás Amor y verdad No vides atrás Bueno, ahí está toda la canción Excelente canción Súper entretenida de tocar, verdad Y pues, como lo dije anteriormente Solo tiene dos acordes Si menor Y la mayor Y lo pueden tocar así Tiene un poco de delay Como a 300 milliseconds Más o menos Deben apagarlo para que escuchen bien la guitarra Pueden tocarla así Pueden tocarla así Pueden tocarla así Bueno, ese es el verso Bueno, la canción completa son los mismos acordes Pero en el verso Tocar los acordes así En el coro hay un punteo Que es Ese es el coro Se repite varias veces Entonces Entonces Las trompetas Los brazos Lo hice a un arreglo en guitarra Y lo que hace es así Y se repite Y en serio Eso ya La canción completa La pueden tocar Cualquier pregunta que tengan Me avisan Saludos Adiós Gracias